Este es mi país, este es mi hogar Esta es Mi casa nene Hola que tal amigos, como estan? Espero que se encuentren muy bien el dia de hoy Chicos, el dia de hoy, despues de 365 dias Regresamos a OneBlock A nuestro mundo sideral Y vean esto chicos En el episodio anterior, que si mal no recuerdo Logramos desbloquear el portal Al dragón, asi es El portal al dragón, pero lo malo es Que pues se me olvido Y ya no me meti Se me olvido grabarlo, no se que paso Pero bueno, ya estamos aqui en el ultimo Tal vez el ultimo capitulo, no lo se Para poder destruir al dragón Y demas, fuera de camara, estaba platicando con los Porque estoy grabando totalmente en vivo y en directo En mi twitch, link aqui abajito en la descripcion Que necesitaba caña de azucar Chicos, porque caña de azucar Porque queria pociones amigos Asi es, necesitaba pociones De regeneracion, porque aqui tengo unas sanditas Brillantes, que eso nos van a ayudar Para resistir muchisimo contra el dragón Pero se va a tardar 300 años Entonces dije, no, no, no Yo creo que somos bastante guerreros Como para poder, este, acabar Con el dragón solitos Asi es que pues asi nos vamos a ir Todas las pociones yo creo que me las voy a estar Llevando por cualquier cosita Enderpearls tambien, que creo que nada mas Tengo dos por lo que estoy observando Polvo luminoso, ah es el polvo luminoso No es el de azucar Creo que es este eh, creo que es este chicos Bueno, bueno, pues igual y... Cambio de planes y si lo hacemos eh Tambien otra cosa que me estaban diciendo aqui en el chat Dijeron que con las bolitas de nieve Nos puede ayudar para romper Las torres de energia Y eso si es cierto La verdad que a mi se me olvido Porque no tengo tantas flechas Como estan observando No tengo muchas, muchas flechas Entonces con eso es mas que... Creo que con eso va a ser suficiente Porque por ahi tengo Unos cuantos stacks de bloques De nieve Entonces nos van a estar ayudando bastante Y ahora si, vamos a hacer el alambique No? Ahi esta chicos Hacemos el alambique Muy bien, necesitamos Lo que vendría siendo A ver, yo creo que me voy a tomar esto Para no desperdiciar No se para que sirva esto No se si me la estoy tomando la verdad Creo que no la estoy tomando eh A ver una, tomatela, tomatela Vale, perfecto Me dio algo Creo que no me dio nada, verdad Vale, agarramos aqui agüita Pluk, pluk Pe, 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 pe Ahí los voy a dejar mientras Porque ya no tengo espacio Vale, le damos fuego con esto Le damos la verruga Si mal no recuerdo Espero que si Vamos, verruguitas Lo tuyo Esto se va a ir procesando Poquito a poquito Vale, perfecto Entonces Eh, esto ya esta Pocion rara Sin efectos Y ahora si le metemos este Que este Espero que nos de regeneracion Por favor Vale Cosas importantes que tenemos que llevar Esto, esto y esto Esto tambien Los totems Es muy importante Por aqui Habian visto que tenia bastantes Entonces Nos van a ayudar Demasiado Vale, tenemos agua Y lava La lava no estoy tan seguro De usarla Entonces mejor lo vamos a poner por aca A ver Entonces Esto ya se hizo Vale, curacion instantanea Chicos Ahora No recuerdo bien Cual es el que le da Mayor energia A que me refiero con eso De mayor energia A que Su tiempo O su curacion Sea potente Basicamente Entonces No se si se con la piedra luminosa O con la redstone Alguien sabe aqui del chat O no Unos momentos despues De 3 a 8 minutos Con redstone De curacion De 1 a curacion 2 Con glowstone Al tiempo Pues creo que es mejor con redstone No? Con redstone Para que nos de mas tiempo De curacion Redstone Ahi esta Perfecto No funciona Vas a darle Glowstone Pues con glowstone Si funciona Ok Ya esta Ya esta Ya esta Esto Deberia de ser Curacion instantanea 2 No? Mira 2 Y si le echo otro Ya seria 3 No? Si le pongo otro de estos Ya no funciona Pero si le meto azucar Tampoco funciona Bueno pues ahi esta chicos Y ahora estos Nos vendria muchisimo mejor Con polvora Ya que aqui Los va a hacer de splash Como estas que tengo aqui Que son de resistencia Contra el fuego Que son arrojadizas Entonces esto si nos va a ayudar Bastante Ya estan estas No? Se supone Pociona arrojadiza Vale perfecto chicos Estas si nos van a ayudar Bastante Entonces Vamos a hacer varias de estas Mientras que se vaya haciendo esto Bueno ya se esta acabando Dejale pongo uno de estos Ah no este no Te engañe Ah verdad que dijiste Ahora uno asi de estos Vamos a hacer Las armaduras Nenes Por que? Porque no tengo nada bien Estoy totalmente desnudo No tengo ningun tipo de 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 proteccion absoluto Vamos a crear nuevas Porque Los necesitamos Para pelear contra el dragon Vamos a hacernos unos pantalones Podriamos hacernos Un casco Y unos zapatos Y unos zapatitos Perfecto chicos Ya tenemos Armadura de diamantito Hasta el cofre de lente Y También podria ser eh Creo que jamas en mi vida Habia una Habia hecho una de estas cosas Cofre de lente Que necesito El ojito Lo hacemos chicos Vale necesitamos entonces Esta cosa va a ser la primera vez Pero Creo que necesito Y amigos necesito El pico de Con toque de seda no? Si no no va a funcionar Toque de seda Si necesito no el toque de seda Si no Pues entonces ya Efe chicos Creo que si necesita el toque de seda Esto como esta Pociones Pocion rara Vamos a meterle este Muy bien Y ahora si A encantarnos nenes Proteccion contra proyectores Y rompibilidad 8 Proteccion 1 Vale ya esta Este si Proteccion Proteccion 1 Vale perfecto A ver aqui que nos sale Y rompibilidad Proteccion 1 Proteccion 1 Vale Este por favor aqui que me salga Proteccion Vale perfecto Perfecto chicos Ya estamos encantaditos Ok Ahora mi hacha Y eficiencia 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 2 No yo quiero poder A ver el arco Cuanto me sale De arco Poder 1 Pues creo que con poder 1 Tampoco no esta tan mal Ademas es una Vale Poder 1 chicos Puedes encantar libros Para recitar los encantamientos Pero es que el problema Es que ya no tengo libros Bueno puedo desencantar Estos verdad Los puedo desencantar A ver a ver Espérate como se desencantaba Como se llamaba esa cosa Chicos para desencantar 12 segundos después Afilador Ahí esta Perfecto chicos Ya tengo aqui Afilador Vamos a poner esto por aqui Y ahora vamos a desencantar Estos libros Atracción Si no Bueno el empalamiento Mejor primero Y nos dan experiencia Poquita También este Pues ya Ya estamos aqui Por favor Que me salga algo bueno Solamente eso te lo pido Filo 1 Hmm Para la espada chicos A ver ahora el tridente Empalamiento No Por que Chicos Me hago la espada O que onda O con el hacha Es que con el espada Creo que me van a Me va Va a ser mas poderoso Ya vamos a hacerlo Pues a ver que pasa Espada de hierro Años que no me hacía una espada Vamos a colocar esto aqui Esto aqui Filo 1 Cla 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 Uy creo que me va a salir otra cosa No Que he hecho Bueno proteccion eh También eso Estaria bueno la proteccion Proteccion A ver proteccion amigos Yo creo que se lo voy a poner a este Para tener proteccion 2 Vamos 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 Librito Filo 1 Filo 1 Poder 1 Uy esta bien eh Poder 1 chicos Vale nos lo llevamos Poder 1 Y ahora si con esto Metemos poder 1 Y poder 2 Y tenemos poder 2 Perfecto Ya esta ya esta ya esta Y vamos a tener que llevarnos El hacha de hierro eh O con la espada A ver puedo pegar asi Pum 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 O puedo pegar Pau 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 Yo creo que la hacha eh Digo perdón esta cosa Pero lo mal que ya no tengo libros Vaquitas Disculpenme Van a tener que morir Pum pum Tim Trim Vale perfecto Y entonces hacemos Para aca Creo Y esto por aca Es con uno nada mas Es con uno nada mas Perfecto Trus en uno de los Ultimos cofres Tiene 5 libros Ay si es cierto Y papel No me lo puedo creer Que ciego estoy Vale nos vamos a tener que llevar Curaciones Obviamente Los totems Mira Vamos a ponernos bien esto 6 hojas y media después Creo que ya Ya tenemos todo No chicos Creo que no necesitamos Ya nada mas Para ir por el dragón Creo que mi escudo esta bien Tenemos agua Tenemos enderpearls Las frutas de chorus Muchas pociones Para poder sobrevivir Pan Para comer Creo que con esto es mas que suficiente Totems Tenemos demasiados totems Entonces vamos a estar bastante bien Creo yo Creo yo Creo yo La espada Por si acaso Que creo que no la voy a estar utilizando Y creo que eso es todo Nos vemos caballitos Cuídense mucho Por favor Va que Poñitos Como están Poñitos Cuídense ustedes también Ovejitas Y también Quien me está escupiendo Pero por aquí creo que habían dos Mira ahí está el otro No espérate Ah Uy casi me da Lol Vámonos ya chicos Vámonos ya Nos vamos Vamos a la gran batalla Uy que le peguen a Alfredo Quiero ver volar a Alfredo Bien Alfredo Vamos a hacer esto Que puedas volar Una eternidad Más tarde Viene 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 Ven Alfredo 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 Oh Oh No Inútil Vola No Inútil Vola Ya estaba Ahí Aquí que nos den a los dos Oh Puede volar Vuela amigos Sé libre Ve con tus ancestros Sé que vas a ser feliz No Vale chicos Pues ahora sí Ya estamos listos Preparados Vámonos Por el dragón La última etapa De nuestra vida Desenme muchísima suerte Nenes Vamos para allá Ah ¿Qué pasó? Tortuga Vive tortuga Ay 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 Vale 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 No me quiero morir Así es que vamos a hacer un pequeño puente Por aquí No sé si cruzar por aquí Sí sí Por aquí vamos a hacer un pequeño Un pequeño escanilado Ahí está chicos Y ahora necesitamos Las bolitas Para ver si le puedo aquí atacar Con Uy ni llegan No llegan Pupupupu Vaya que milagro Vaya que milagro ¿Verdad? Vale perfecto Tenemos dos Este acá no llega ¿Verdad? Ni de chiste llega Esta cosa Uy creo que sí llega Creo que sí llega No llega Creo que no llega Vale vale Con tranquilidad amigos A ver este por favor Uy que buenísima Pero que brazo tengo Por favor Necesito más bloques de estos Vale vale aquí con tranquilidad eh Aquí me los voy a poner Para después utilizarlos Cuando yo venga No que tranquilo es esto Es como un picnic amigos Me siento como en casa No me traje la pala Que inútil eres Trush Ah si me la traje Olvida lo que acabo de decir Vamos vamos Llega 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 Oh pero bueno Que brazo Trush Uy creo que aquí No voy a poder amigos No no llego eh No llega mi brazo Y todavía necesito ese Vale pues hay que subir Hay que subir Uy necesito comida ¿Por qué no me dicen amigos? Que necesito comida Vale hay que ir por ese Hay que ir por esa cosa Necesito muchos bloques No sé si esto me sirva No hay problema eh No hay problema Vale ¡Pam! Vale bajamos 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 Perfecto ¿Dónde más? ¿Cuál más necesita? Vale hay que ir por esos Ese no sé si lo tenga eh Es el de allá No sé si lo tenga Sí sí lo tiene Vale Vale vamos a irnos por aquí primero Híjole Vale perfecto Muy bien Vámonos vamos de aquí No ¿Qué hice? ¡Ah! Señor Qué suerte tienen algunos Y ahora hay que destruir Esas chiquitas Vale vamos a romper esas Cuidadito de no ver Tampoco a estos malhechores ¡Pum! Vale bien No sé si aquí subir más eh Vamos a subir Vamos a subir Uy pero ¿Cómo voy para allá? Una enderpearl mejor ¿Verdad? Una enderpearl mejor Ahí está Vámonos ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Bien! ¡Bien! Vale bien Y no sé si me haga falta otro eh ¡Ay! Me falta ese Vale vale bien ¡Bien! Es que aquí creo que no puedo ¡Uy! Tranquilo mi amigo Tranquilo No hombre Viene por mí Viene por mí el monstruo Vale bien Vale bien Ahí está ¡Pum! Uy Vamos a curarlos Vamos a curarlos Y creo que ya no me falta nada eh Creo que no Ahora sí chiquitín Vamos a usar Espero que no sea una mala idea Vamos a usar uno de estos A ver si bajo ¡Ay! Me cambió por acá Quiero bajarme ¡Ahí está! Buenísimo Pero bueno A ver si no me sigue un enderman ¡Ay! ¡Sí me sigue! Monstruo del infierno Déjame en paz Ah verdad ¿Qué dijiste? Ven para acá ¡Ven! Ahora sí ya no quiere ¡Ay! Ahí viene el otro ¿Es en serio? ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¡Vámonos! ¿Dónde está mi otro tótem? Híjole No voy a poder ¿verdad? ¡Ay no! Viene Me persiguen Me persiguen amigos Vale Me estoy curando Me estoy curando Bien bien Vale todo bien Todo bien Creo que No me persigue Me persigue uno nada más Vale 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 Bien Están enojados con la dragona ¿Dónde está mi agua? Aquí está mi agüita 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 de su olor de limón ¡Ay! Estoy libre Estoy libre ¿Dónde estás? ¿Cuál es el que me odia? Es que vienen los dos Déjame llevo mi agüita ¡Ay! Vale viene 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 Vale vale ¿Quieres pelear? ¡Órale! ¡Órale monstruo! Sáquese de aquí ¡Órale! Párate Quédate ahí en medio Ahora sí amiguitos ¿Dónde está chiquiti? ¿Dónde estás dragoncito? Vente para acá Que tengo un regalito para ti Vale Va bajando Va bajando Ahí estamos ahora Sí ¿No? ¿Qué sentías? ¿Qué sentías? ¿Que la virgen te hablaba? Obviamente no mi hermano Vale 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 A ver si me puedo acercar un poquito Para pegarle En las patrullas ¿What? ¿No le puedo pegar? ¿Qué pasa? Ahí está Ahora sí ¡No hombre! Que le bajo 300 Uy no le bajo mucho ¿Eh? Vale vamos bien Vamos bien amigos Ahí estamos Ahí estamos ¡No hombre! Facilito 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 Míralo 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 Pobrecita Pobrecita En el cuello Te voy a dar un chupetón Ay chupetón Para que te regañe tu esposo Ay dios Vale vale Todo bien Todo bien No pasa nada No pasa nada Amigos A ver el arquito El arquito salió muy bueno ¿Eh? Uy que tiro De verdad Cuidadito de no ver A los otros monstruos ¿Qué me andas disparando? Por favor Mira cuánto le bajo No hombre Ay 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 Cuidado Cuidado A ver ven monstruo Otro besito Otro besito Ahí estamos Perfecto nenes Perfecto Ya lo tengo En la mira En mi poder En la salvación No no Vamos enderpearl Oh dios No sé qué pasó ahí Pero bueno Estamos bien Estamos bien Vamos vamos Ven para acá Ahí está Ahí está Ahí está Ya está monstruito Te dio pena ¿Verdad? Te dio penita Lo que me hiciste No hombre Te voy a llevar Te voy a deportar Ahora sí yo Yo te voy a deportar Porque aquí Esta es mi tierra Este es mi mundo Este es mi país Este es mi hogar Esta es Mi casa nene La casa del boxeo Oh Lo que no papu Míralo ese GG chica GG A la primera Y ahora sí Quién quería experiencia Quién quería experiencia Uy cuidadito Mira ahí está el portal Que nos podríamos ir Para tener las Wow se iluminó Para tener las elitro Que también estaría bastante bueno ¿No? Y el huevito Huevito ¿Cómo era el huevito? Necesito Una antorcha Ponemos esta aquí Tenemos el huevito del dragón Nenes Vámonos a casa Tuturututú Y hemos Acabado El juego Chicos Así es Cómo lo ven Cómo lo escuchan Cómo lo oyen Pero pongan aquí abajito En los comentarios Si les gustaría Que continuemos Con OneBlock O aquí lo dejamos Todavía nos faltaría La selitra Y vamos a estar volando Por nuestro mundo Que no hay nada Prácticamente O Este También podríamos Expandir nuestro mundo Para tener más cositas Por ahí Pero pues ya Es opción de todos ustedes Nenes Así es que es bueno Pues por aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Muchísimas gracias por ver Suscribirse Comentar Déjate un poderosísimo Bonito like La verdad que se agradece bastante Suscríbete Si aún no has hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Nenes